Cuando iba a la secundaria, había una maestra que me odiaba, me trataba muy mal, la apodábamos La Changa. La Changa, si tú estás escuchando esto, quiero decirte que no guardo ningún rencor. Sin embargo, no deberías estar dando clases, más bien deberías estar encargada de algún reformatorio o algo así. Hola compadres, yo soy Search y qué más puedo decir que fichis para la banda. Ayer estaba recordando mis años escolares cuando mi mayor preocupación era sacar buenas calificaciones. Bueno, y también ligarme a esa muchachita que me traía el loco. La cual, por cierto, nunca se dejó. Por otro lado, también recuerdo que cuando tú hacías bullying o alguien te hacía bullying, era con el método de la vieja escuela. Ya que aún no existían los teléfonos inteligentes y tampoco había tantas redes sociales como las hay ahora. Y mucho menos existían esos memes que me vuelven loco. Aún recuerdo ese primer día de clases cuando se presentaban los maestros. Era el momento de medirnos, de saber de qué lado mascaba la iguana. Por ejemplo, ubicabas al estricto, al viejo lobo de mar, incorruptible, cuadrado y canoso. Entre los 55 y 65 años de edad, aquí toda la vieja escuela se hacía presente, estaba ahí. El chitaliano, derramaba autoridad al hijo de Dios. Es que a esa edad sí le sacas a los regaños, no te voy a mentir. Y tú te dabas cuenta que Berta ya había bailado un tango peligroso cuando el profe decía... Buenos días, jóvenes, yo soy el profesor Oro Peso. Ustedes ya no son unos niños, no me la venía aquí a cantar la banca nada más, no. Profe, profe, hey, profe, profe. En la número 4 en donde dice quién descubrió América es capciosa, ¿verdad? Uy, castrejón. Tú reprobarías hasta un examen de orina, castrejón no puede ser, yo solo sé que no sé nada. Háganme el favor de sacar una hoja, voy a evaluar cómo anda. Pero también tuvo un profe que era muy barco, o sea, sé que era flojo y muy fácil de pasar su materia. Era un profe relativamente joven, hace 7 años aproximadamente había concluido sus estudios. Su edad, entre 30 y 35. Su frase, no hiciste la tarea, no te preocupes, mañana me la entregas. Cuando alguien cumplía años, siempre hacía que nos organizáramos para ir por el pastel y las cocas. Cuando te referías a él, no te referías por el apellido, más bien por su nombre. Le llamaremos esta vez Ramiro, el profe Ramiro. Lo saludabas como si fuera tu cuate, ¿qué pasó mi Ramiro? Una escamochita, le hacías toda la cosa. Platicando con tus compañeros, comentabas, este año nos va a dar Ramiro. A lo que una finísima compañera tuya respondía, cual princesa de cuento de Disney. Hasta a mí que me dé lo que quiera. Sí, sí, lamentablemente sí. Tus compañeras querían con el profe Ramiro. Era su crush, como dicen ustedes los jóvenes. Y tú lo examinabas, ¿qué tiene el profe Ramiro que no tenga yo? No era una belleza el hombre, tampoco era feo, he de reconocer también. Llegabas a la conclusión de que como él era mayor que tú, era más maduro. Y por tal motivo era más sofisticado. Por eso toda la muchachada quería con él. Pero no compadre, la verdad es que tú y todos tus compañeritos estaban pal perro. Eras tan feo como una patada en las bolitas. Por eso tus amiguitas no se fijaban en ti, se fijaban en el profe Ramiro. Ese profe sabía que era deseado. Y el maldito hijo de Dios, perro del mal, se hacía desear todavía más. Les sonreía a las alumnas con su cara de yo tengo una licenciatura. Les cerraba el ojito. Les hablaba con sensualidad para hipnotizarlas. Pero la verdad de las cosas es que este profesor prendía el boilear y nunca se bañaba. Así que si tú estás enamorada de un profesor de este tipo, lamento decirte que nunca te va a hacer caso. Ya que él no quiere ir a la cárcel y tampoco quiere ser despedido. Así que mejor hazle caso a ese compañerito feo con buenos sentimientos que está al lado de ti. Hazle caso. Ahora hablaré del profe Berraco, con el más mismísimo estilo de T-Bag. Profe se encuentro no odiado por todo el mundo por calenturiento. Buenos días, cabrones. A ver, Rosita. Pasa enfrente. A ver, su ensayo. A ver. ¿Rosita? ¿Se me cayó la pluma? Pasa mediana. Y la verdad es que hay algunas alumnas que son un tanto desgraciadas. Y usan lo suyito para tener el poder. Y es que el poder de las boobies y el you know es bárbaro. Cuando era joven yo también tenía así yo gordito con chichis. Pero las mías no eran poderosas. Ni siquiera eran medianamente seductoras. Lamentablemente. Si no hubiera sido el rey de la secundaria prepa. Y posteriormente universidad. No se preocupe, profe. Yo arrecojo. Al final de la clase. Rosita. Se queda. Le voy a revisar su tarea. Ay, profe. Solo dos décimas. Écheme la mano. Como que le eché la mano a Rosita. Le voy a tomar la palabra. Este clásico profe ya tiene historial de acoso en otras escuelas. Próximamente lo despedirán. Eso si le va bien. O lo meterán a la cárcel en donde mi querido Octavio ya lo estará esperando. Octavio levantará sus manos rasposas y lo estrujará. Lo agarrará de la cinturita en contra de su voluntad. Lo arrinconará. Y lo hará suyo al mejor estilo presidiario. Ay, que recuerdos a Octavio con sus manos rasposas, rasposas que me estrujaban el alma. No. Y he de contarles que en la cárcel no hay vaselina y Octavio ni siquiera usa salivita. No. También me acuerdo del profe Faustino, que por más que hago cuentas, estas nunca me salen. Le dio clases a un amigo de mi papá. Le dio clases a un tío mío. También le dio clases a un primo. Me dio clases a Mua. Y le sigue dando clases al hermano menor de un amigo. Pues cómo, pues oye, pues qué edad tiene. Ese profe ya tenía 30 años cuando vio el estreno del programa En Familia Conchabelo. Y probablemente estará cuando este termine. Yo ya habré pasado mejor vida. Hay otra clase de maestros que también recuerdo. Esperen, esperen. Esperen, te caminos, please, baby. El teto mil. Toda la vida fue teto. Se burlaban muchísimo de él cuando era chiquito. Pero ahora, ¿qué creen? Él ya tiene toda la autoridad. Se puede desquitar de todo abusivo que vea por ahí. Y es tu maestro. De él depende si pasas o no. Nada de que estudiar y esas cosas no sirve. Eso no sirve. De él depende. Pero no temas. No tienes nada que temer. Él no se lo tomó personal y no está traumado. No te hará daño. No te preocupes. Hasta acá hay bien. Date hernulita el profesor. Él solo quiere ser tu amigo y dejarte algo bueno que te sirva en la vida en un futuro. Él solo quiere socializar contigo como chavo ruco y usa frases de la nueva juventud. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Sí, sí, sí. Así como Johnny. La gente está muy loca. Sus chistes son los peores, pero te habla de tú. Entonces está cool. Sus chistes son como una violación hasta el oído interno. Son tan malos que él siempre tiene un grillo al lado de él dispuesto a hacer en todo momento. ¡Cring, cring, cring! Y este grillo recibe un sueldo mensual y toda la cosa. Pero como tú no le tienes mala voluntad al profe, hasta te ríes de sus chistes. A ver, López. Pasa el pizarrón a resolver esta raíz cuadrada. ¡Ey, muy bien, López! Tú sí que Lópezcaste. Haces tu mayor esfuerzo y hasta... Este tipo de profes nunca va a tener el corazón para reprobarte. Así que quírenlo mucho, papá. Chalo, consiéntelo. No le hagas bullying. Él no se lo merece. No le diseñes un meme o algo así. Yo no apruebo lo siguiente, pero siempre, siempre hay un profesor que es totalmente sobornable. Él seguramente quería ser político, pero no la rifó. ¿Tú te acercas con tu cara de violación por calificación hacia el escritorio? O sea, así. Profe, écheme la mano, no sea así. Te inventas mil pretextos para subir tu calificación. Es que, profe, mis papás se están divorciando. He estado muy, muy, muy enfermo. Me duele el esterno creído mastoideo. El calentamiento global. Peña Nieto. Es que Ben Affleck va a ser Batman. Me duele la próstata. Cachún, cachún, rara. Hasta que el profe empieza a ceder con bromas e indirectas. Pues cáite con algo, aunque sea. Ponte guapo y ya veremos. Como que mi carro ya necesita cambio de llantas. Les dejo el dato nada más. Ya cuando entras a la universidad, es clásico que te vuelvas cuata de alguno de tus profesores. Llega el punto que hasta te vas de parranda con ellos. Los tratas como reyes, te vuelves su esclavo. No, sexual. No, 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 sexual no. Tú quieres que se vaya a su casa después de la parranda feliz, radiante, regocijante. Pagas todo, eres un lambiscón de lo peor. Le besas las bolitas y toda la cosa. Y tú no lo haces por ser una buena persona. Tampoco lo haces porque admires a ese ser lleno de información y lo respetes mucho. Más bien tú eres una pequeña ladilla desgraciada y quieres que te ayude en la calificación final. Y aquí puede ser que sí le caigas tan bien que te ayude. O probablemente si este profe ya se la sabe, no se les olvide que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al otro día llegará al salón de clases indiferente, como si no te conociera. Como si él nunca se hubiera ido de parranda contigo. Como si en la fiesta no te hubiera contado que está a punto de divorciarse. Como si en la fiesta no te hubiera contado que su esposa ya no lo toca en las noches. Como si no te hubiera contado sus aventuras con la maestra Rebeca, la de matemáticas. Pasa algo así. ¿Qué pasó mi profe? Estuvo buena la fiesta ayer, andamos con todo desatados profe. Give me five, give me five in the air. Five. Siéntate castrejón y saquen una hoja todos que hay examen sorpresa. Esto ha sido todo por hoy mis compadres, agraciados, queridos, amados, besables, seductores, bien acá. Dame like si tú conoces a algún profesor como estos. No olvides suscribirte que vamos volando hacia el millón. Te dejo aquí mis redes sociales mientras tengo un orgasmo mental porque casi llegaremos al millón. Y solamente tengo algo más que agregar. Bygón. Muchachos, les dejo los ganadores de la Flow Señal de la semana pasada. Pásale, Rosita. ¿Cómo no voy a decir grosería si me bajaste la novia? Tarde que temprano tenía que ser mía. Fue más tarde que temprano porque ella tenía novio. Deberías estar agradecido, amigo, cabeza cuadrada, docha. Deberías estar agradecido. Yo soy el filtro de mujeres para ti. Siempre fui el filtro de mujeres. Mala mujer llegada de Sergio y se acabó. Se acabó, pero estás feliz. Más vale solo que mala compañía.